Ahí tenemos nuestro primer bufalito que nos acaba de nacer en el transcurso de la mañana. Le estamos curando su ombligo con un bicura. Su madre está ahí muy cerca y acabamos de ponerle, hacerle los dos agujeritos en la oreja. Iván, mostrame los dos agujeritos en la oreja. Se lo acabamos de hacer para que cuando sea un poquito más grande ya le pongamos su identificación electrónica y su identificación visual. Ahí tenemos nuestro ternerito poniéndole su vitamina, su pequeño desparasitante y su umbicura. Con eso nuestro primer bufalito de este año ya está tratado.